Famoso en toda Europa, protagonista de seis series de éxito, uno de los guapos actores turcos internacionales oficiales, y además de todo, soltero. Así celebra hoy el actor Yany Aman su 32 cumpleaños, y lo hace en un gran momento personal y profesional. Khan nació un 8 de noviembre en Turquía, y es actualmente una estrella mundialmente conocida por su trabajo, y sus publicaciones en redes sociales que vuelven locos a muchos de sus seguidores, que ha conseguido a nivel internacional. De hecho, ya habla perfectamente el italiano y ya logra comunicarse con fluidez en español, una aptitud que le ha abierto muchas puertas en su carrera profesional. Como se puede observar en su Instagram, el apuesto intérprete utiliza mucho el idioma italiano en los pie de fotos de sus publicaciones. Sin embargo, eso no es lo que más llama la atención de sus posts. Desde que, en el 2014, año en el que saltó a la fama por su papel protagonista en la serie Pájaro Soñador, Yany Aman siempre ha destacado por su gran atractivo, con barba o sin ella, con pelo largo o con pelo corto, no importa, sus fans se vuelven locas igualmente. Su atractivo físico es de lo que más se habla en la sección de comentarios de sus publicaciones, ya sean imágenes de Jan sin camiseta o fotos del actor vestido de lo más elegante, y es que cada foto enloquece a los fans alrededor del mundo, y han convertido en el auténtico galán turco que es hoy. De vez en cuando también comparte vídeos de su estricta rutina de entrenamiento, que le ayuda a mantener su tonificada figura, y es que es consciente de ello, sabe perfectamente cómo potenciar su cuerpazo, y mostrarle su mejor versión en las redes. Aunque sí que es cierto que buena parte del cuerpazo se lo debe a la genética, lo cierto es que Yany Aman se somete a duros entrenamientos para mantener sus músculos como el acero, desde que rompiese con la italiana direta Leota. A este actor turco, descendiente de Kosovares y Macedonios, no se le ha vuelto a relacionar con ninguna otra pareja. Ahora, Jan vive centrado en su trabajo y en sus negocios. Y es que el intérprete se ha convertido en el mejor embajador de manía, su primera incursión en el mundo de los negocios en forma de fragancia. El guapo actor, ha dejado tras de sí una larga lista de conquistas, y estas son las mujeres que han tenido el privilegio de ver de cerca este cuerpazo. 1. Ayelia Topalolu, su compañera en la serie Amor Obstinado, fue el primer nombre de una famosa que sonó como posible pareja suya. Fue en el año 2015, pero ninguno de los dos lo llegó a confirmar. 2. Bestem Suozdemir, es una actriz con quien sí admitió tener una relación al año siguiente, en el 2016, y que duró unos ocho meses. 3. Demet Ozdemir, lo suyo con la coprotagonista en Pájaro Soñador, jamás llegó a confirmarse. Pero durante dos años se les vio juntos en numerosas ocasiones, incluso pasando vacaciones o largas estancias en casas de sus respectivas familias. Dicen que esta relación duró casi dos años, y todos esperan que vuelvan a estar juntos en una serie para que el fuego vuelva a surgir entre ellos. 4. Diletta Leotta. Finalmente, en el año 2021, llegó a su vida la periodista italiana Diletta Leotta. Terriblemente odiada por las fans del actor, las cosas con ella se dieron a una velocidad de vértigo, se confirmó lo suyo, se llegó a hablar de planes de boda y, poco después, se supo que habían roto. Actualmente se encuentra soltero al cumplir sus 32 años, con gran éxito que lo sigue, y muchos seguidores que disfrutan de todas las publicaciones de este galán. Esperamos que pasara un feliz día en su cumpleaños, y le deseamos mucho éxito en sus nuevas producciones que esperamos ver pronto en nuestras pantallas. ¿Ustedes qué opinan de este galán? ¿Les gustaría volver a verlo en una nueva producción? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas, y opiniones sobre Jan y Aman y su estilo de vida. Los invitamos a unirse a este canal, y estar pendientes a los vídeos que publiquemos para que conozcan detalles sobre sus actores y actrices preferidos. Hasta la próxima.